De repente esto ocurre Sacar una canción Llevo todo el día de muy mal humor Escuchando la radio Parece que va mejor Y es que los domingos me cago hasta en Dios Que si la resaca Ya estoy con el temblor No levanto cabeza ni con nostalidón Ya llegó la factura Del día del botellón No queda más remedio que aguantarte, cabrón Y en la cama el botellón Contando el botellón A ver si llega el viernes Vente de marcha otra vez Y en la cama el botellón Contando el botellón A ver si llega el viernes Vente de marcha otra vez Quiero que escuche la canción Y en la cama el botellón Y en la cama el botellón Y en la cama el botellón Quiero que escuches Al menos esta canción Pa' que se te quite el muermo Y te sientas mejor Todo el mundo Todo el mundo sabemos Que el domingo yo descanso Se coge el medio el viernes El jueves lo supo Este fin de semana Me he puesto amorao Y aunque me duela todo el cuerpo Me quite lo bailao Como pa' currar No hay ninguna prisa No hay ninguna prisa Como pa' la currar Y en la cama el botellón Contando el botellón A ver si llega el viernes Vente de marcha otra vez Y en la cama el botellón Contando el botellón A ver si llega el viernes Vente de marcha otra vez La Cámara de la batalla Día de marcha otra vez Det känna la cuppa El millón Como pa' la otra vez En la cama la vaca otra vez Como pa' la vaca otra vez Que duro la vaca otra vez Y en la cama la vaca otra vez El primer número Gracias por ver el video.